Vamos a ver una aplicación de los métodos multicriterio a la priorización de jugadores para ocupar, en este caso, el puesto de defensa central izquierdo. Este es un problema clásico y general y cotidiano de cualquier equipo de fútbol, en el cual siempre llegan momentos en que hay que cubrir un puesto determinado, de defensa central, de extremo, de delantero centro y normalmente se tienen 3-4 posibilidades, 3-4 alternativas, 3-4 posibles jugadores que pueden interesar y hay que determinar cuál de todos nos interesa más. Esto es lo que vamos a ver, vamos a desarrollar con este caso en el cual lo que vamos a intentar es determinar entre estos 4 jugadores cuál es el que más nos interesa. Recuerdo que lo que se intenta es ocupar un puesto de defensa central izquierdo, los 4 jugadores han sido seleccionados por el departamento técnico, el director técnico, porque son jugadores de esas características, los 4 son interesantes, pero cada uno tiene sus características y vamos a ver cuál es el que más interesa al equipo contratar. Los jugadores son Mangala, Colosini, Nico Pareja y Víctor Roiz. Para hacer la selección necesitamos basarla en una serie de variables o características. Las características que vamos a utilizar son características deportivas y características personales. Dentro de las ejercencias deportivas vamos a utilizar los partidos que han jugado, las faltas cometidas, las tarjetas recibidas y el posicionamiento táctico. Y dentro de las personales la edad y el liderazgo. Y recuerdo que los jugadores a comparar son Víctor Ruiz, Colosini, Nico Pareja y Mangala. Y entre ellos, utilizando estas características, vamos a ver cuál es el que más nos interesa para ocupar esa posición de defensa central izquierdo. Lo primero es ponderar las variables, ver la importancia de las variables. Por un lado tenemos la matriz de comparación pareada a las variables primarias, por otro lado la matriz de la ponderación de las variables deportivas y las variables personales. Para determinar finalmente cuál es el peso de las variables, multiplicamos en cada caso la ponderación de las variables primarias por la ponderación de las secundarias. De manera que al final, la ponderación final de los partidos que ha jugado son el 38,43, las faltas cometidas son 12,32, las tarjetas el 8, el posicionamiento táctico 23%, la edad el 8 y el liderazgo el 2,78. Ya ponderadas las variables, pasamos a ponderar los jugadores con respecto a las variables cuantitativas, que son los partidos jugados, las faltas cometidas, las tarjetas y la edad. Hay que precisar que aquí tenemos una variable directa y tres variables inversas. Como son variables inversas, las convertimos en directas, en este caso mediante el cociente. O sea, el 0,0250 es 1 partido por 40, el 0,25 1 partido por 4 y el 0,05 1 partido por 20. Ya transformadas en directas, las normalizamos y este es el vector propio de los jugadores con respecto a estas variables cuantitativas. Y había una variable cualitativa, que es el posicionamiento táctico. Para ello, perdón, había dos variables cualitativas, el posicionamiento táctico y el liderazgo, para determinar su vector propio, lo que, para evitar la ponderación de los jugadores con respecto a esas variables, utilizamos las matrices de comparación pareada y este es el vector propio correspondiente de cada matriz. Al final de todo este proceso, tenemos la ponderación de los cuatro jugadores con respecto a todas las variables, los partidos, las faltas cometidas, las tarjetas, el posicionamiento táctico, la edad y el liderazgo. Y, a su vez, teníamos la ponderación de las variables. El producto de ambas matrices nos da ya el resultado final, ya la ponderación final. Por el cual, en función de esas características, el jugador que más nos interesa es Víctor Ruiz, que tiene una ponderación del 27,6%, seguido de Mangala del 26, Colosini el 22 y Nico Pareja el 17. Eso sería, digamos, la ponderación final si tuviésemos solamente en cuenta las características que hemos considerado. Otra consideración que se puede tener es compararlo eso con el coste. Entonces, el traspaso que se exigía por cada uno de estos jugadores era de 6 millones por Mangala, de 10 millones por Nico Pareja, de 6 por Colosini y de Víctor Ruiz por 7. Si consideramos el traspaso y hacemos el ratio entre ponderación final y traspaso, entonces el jugador que más nos interesaba era Mangala, con una ponderación del 0,4, seguido de Víctor Ruiz con el 0, también casi 0,4. Bien, estos son los dos enfoques de la priorización. En un caso, teniendo en cuenta solamente las características que valoramos de un jugador de defensa central izquierdo y en otro caso, teniendo en cuenta también el precio del traspaso. Y de ambas maneras vemos cómo con la metodología de multiquiterio podemos llegar a la priorización de un jugador. Con esto damos por finalizada esta aplicación de los modelos multiquiterio a la priorización de jugadores para un puesto determinado. ¡Gracias!